Y no fuiste tú, fui yo, el que te dijo que ya, el que te dijo que no, y no fuiste tú, fui yo, el que te dijo que ya, el que te dijo que no, el que te dijo que ya, el que te dijo hasta aquí, el que te dijo que no, el jefe, está aquí flambó, que tú fuiste la que me botaste, que yo te estoy cayendo atrás, los que me conocen saben que eso es imposible, que no sería capaz, no te mientas, y eso es malo, al final, te sale cara, la mucha chapada, lo que tú dices me resbala, la que yo te conozco, fui yo, el que te dijo que ya, el que te dijo hasta aquí, el que te dijo que no, el que te dijo que no, el que te dijo que ya, el que te dijo que no, el que te dijo que ya, el que te dijo que ya, el que te dijo que no, el que te dijo que ya, 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 el que me dejaste, que yo estoy muerto contigo, pero ¿por qué no contaste? Siempre estás en mis conciertos, sacudiendo todo el cuerpo, que la corriente te llega, cuando la timba caliente. Y no fuiste tú, el que te dijo que ya, el que te dijo que no, y no fuiste tú, el que te dijo que ya, el que te dijo que no, y no fuiste tú, el que te dijo que ya. Voy a cambiarte en la murumba. Arrévá, dáte, dale, dilo como es, al derecho y al revés. Arrévá, dáte, dale, dilo como es, dale, dilo como es. ¡Muchacha! ¡Camina! ¡Muchacha! ¡Ay! ¡Arrégate! ¡De la corriente! ¡Dale digo como es! ¡Arrebátate! ¡Arrebátate! ¡Dale digo como es! ¡Arrebátate! ¡Dale digo como es! ¡Alevántate! ¡Dale digo como es! ¡Opa! ¡Manito pa' arriba a Cuba! ¡Manito pa' arriba a Cuba! ¿Por qué no dice lo que te enseñe?